Y luego de que representantes de partidos políticos pidieran al fiscal Juan Manuel Herrera Campos no temer al obispo ni a la iglesia para dar respuesta a la denuncia contra los presuntos sacerdotes pederastas campechanos el fiscal respondió que ya se solicitaron más datos al asesor jurídico del denunciante el sacerdote vetro católico Luis Felipe Izquierdo Cundafé para poder actuar en contra de los curas Francisco Velázquez Trejo, rector de Catedral y Martín Manacarrillo, párroco de San Román Bueno, en cuanto a ese tema se está llevando a cabo la indagatoria hacen falta algunas diligencias aún por practicarse se ha solicitado a los asesores jurídicos del denunciante que aporten a ciertos datos para que podamos estar en posibilidad de resolver sobre el particular